El presidente de la República, Sebastián Piñera, inauguró la remodelación del Estadio Bicentenario de Xinquigüe de Portomón. El jefe de Estado llegó acompañado por el subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz Tagle, y el alcalde de Portomón, Gervoy Paredes. El recinto deportivo de Portomón fue mejorado en el marco del programa Red de Estadios del Instituto Nacional del Deporte y forma parte de la iniciativa Legado Bicentenario del Gobierno de Chile. ... de este maravilloso estadio que sin duda es uno de los estadios más lindos, no solamente en Chile, sino que probablemente en el mundo entero y que va a tener la oportunidad de ser sede del Mundial Sub-17 que tendremos en nuestro país en un par de años más, el año 2015. Yo creo que hay pocos estadios en el mundo que tengan una ubicación tan privilegiada, una arquitectura tan hermosa. La remodelación del estadio tuvo un costo de 9.000 millones de pesos y un aumento de su capacidad de 5.000 a 10.000 espectadores. Sin embargo, el Club de Deportes Portomón milita actualmente en la segunda división profesional, que es la tercera división del fútbol chileno. Ante este panorama deportivo, el presidente Piñera expresó su deseo de que Deportes Portomón llegue a jugar en la primera división del fútbol chileno. El señor alcalde decía que Deportes Portomón llegue a las grandes ligas. Yo quiero ser más preciso. Queremos que Deportes Portomón llegue a jugar en la primera división de nuestro país, como ya ha estado en más de una oportunidad, y que haga honor a este maravilloso estadio. Gracias por ver el video.